¡Hey! En Noticias de Tecnología, hay un recién nacido en casa, pues algunos aparatos tecnológicos están diseñados para facilitarle el cuidado del nuevo miembro de la familia. Así que hoy, Diego Cárdenas nos muestra algunos de estos gadgets. ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! Ok, me fascina esto, porque la verdad es que sí, cada vez estamos viendo muchos más productos, gadgets tecnológicos, que sí, están en realidad para asistirnos a todos. Claro, hoy en día la tecnología IoT, que es la que nos permite conectarnos con todo el mundo, nos permite conectar a nuestros bebés para que nos notifiquen de cómo mantenerlos mejor, cómo cuidar de ellos mejor. Ok, y el primero va a ser esta cunita o Moisés inteligente. Pláticame de esta. Claro, este se llama el SNU, es una cuna inteligente, se puede decir. Lo que hace esto es que te permite monitorear tu bebé mientras que él duerme, mientras que él está ahí. Si él se levanta de una forma no correcta, entonces la cunita lo que hace es colocar un sonido y lo empieza a arrullar de una forma para calmarlo. Promueve que el bebé esté como si estuviera en tu matriz. Ok. Eso simula ese mismo movimiento. Y tiene también, me imagino que también tiene música o sonido, ¿no? Claro, tiene sonido, lo que llaman sonido blanco, un sonido que simula la matriz, cuando él está allá adentro lo calma, lo deja dormir, lo permite pacificar, calmar. How cool. Ok, un chupón inteligente, ¿what? Un chupón inteligente. Hoy en día, como te dije, todo está conectado al internet, de alguna forma a nuestro celular. Este chupón inteligente le mide la temperatura del bebé en tiempo real a través de tu app. Entonces, en tu teléfono celular, tú puedes ver si el bebé está chupando y cuál es su temperatura. Muy importante, porque cuando el bebé tiene fiebre, tú lo sabes, él te notifica que el bebé está alto en temperatura. Muchas de las veces, nosotros los padres no sabemos cómo medirle la temperatura de una forma fácil, o el bebé no se deja, con el chupete en la boca, problema resuelto. Ok, me encanta. Esto va a ser el regalo que voy a estar regalando para los baby showers. Ok, vestidor inteligente. Ok, el vestidor inteligente que tenemos hoy en día, ese te permite cambiar el pañal del bebé. Cada vez que lo colocas en este vestidor inteligente, te da el peso en tiempo real. Wow. Entonces, estás notificando, o te está notificando a tu app, el crecimiento, el progreso del bebé después del alimento, da de comer, te da planos, te da graphs, te da todo el tiempo, te dice cuánto ha dormido el bebé, si está descansado, todo lo referente al cambiar a un bebé. Es compatible con la mayoría de las mesas que existen en este momento para cambiar bebés. Me fascina. Ok, y pláticame de este monitor de vigilancia. Ok, este es un onesie, o un vestidito que tiene sensores en la parte posterior y anterior del vestido, que le permite monitorear la respiración del bebé. Entonces, si sabes si sus pulmones están expandiendo o no están expandiendo la temperatura corporal del bebé, toda esta información se notifica a través de una app, ya has notado que todos estos dispositivos tienen conexión a la app y se consiguen fácilmente, y te notifica a ti, a tu pareja, o al mandar la información hasta tu mismo doctor sobre el estado en que se encuentra tu bebé, si está durmiendo, cuánto es hora de dormir, si no ha dormido, cuánto, por qué, tampoco. O sea, todo se notifica. Me encanta. Ahora sí, lo único que tendríamos que hacer es simplemente cargar nuestro dispositivo. Love it. Good job. Love it. Thank you. Good job. Chao. Ok, así que si quiere ver este segmento o cualquier otro segmento que hemos hecho el día de hoy, pues ya sabe que puede descargar nuestra app, Univision 34 Los Ángeles.